El club de esgrima Espadas de Calatrava ha organizado en el Parque Gasset de Ciudad Real actividades para los más pequeños de la provincia. Todo ello ligado a este famoso deporte tanto en su forma antigua como en la competición deportiva moderna. Bueno, lo de hoy va a ser algo muy básico, un poquito los desplazamientos, ataques básicos y poco más. El objetivo es doble, por un lado como un programa de las ferias para divertir a los chavos de Ciudad Real, una actividad diferente y por otro lado siempre se procura hacer captación para la Escuela Municipal de Esgrima de aquí. Comenzará en primer lugar con una exhibición de esgrima deportiva por los monitores. Después los niños podrán realizar una gincana por relevos o entrar en una zona de combate de esgrima real. Los niños van equipados en todo momento con la indumentaria adecuada para velar por su seguridad y es que el esgrima es uno de los deportes con menos lesiones registradas y muy divertido para ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de el esgrima? Recombatir contra otros. Pues coger las espadas y pelear. Bueno, me gusta mucho, es divertido. Me gusta mucho vestirme de grima y correr. Un deporte exigente pero que los más pequeños han disfrutado y muchos de ellos esperan seguir practicando en el futuro como hobby o quién sabe si de forma profesional.